Dos de la tarde, 14 horas de este día jueves 12 de agosto y se cumple una semana de este accidente trágico que ha mantenido a todo Chile atento a lo que pasa con 33 mineros quienes se encuentran atrapados bajo tierra en la faena San José, aquí en la región de Atacama, específicamente a 80 kilómetros de Copiapó. Una situación que ha mantenido, como les decía, atento a todo el país de qué es lo que está pasando con la vida de estos mineros y principalmente con los derechos de los trabajadores. Se han visto y se han puesto en evidencia una serie de situaciones que han sucedido en donde existieron irregularidades. Esta faena no contaba con todas las medidas de seguridad necesarias para proteger a los trabajadores y lamentablemente siguió funcionando, a pesar de no ser una faena de extracción minera pequeña, sino más bien una faena de extracción minera mediana con aproximadamente 600 toneladas de cobre al año y una facturación de 8 millones de dólares también al año. Por lo tanto, se hace impensable cómo esta faena no contaba con dos salidas de emergencia, sino simplemente con una situación que finalmente derivó en esta tragedia en donde a una semana seguimos en un tremendo campamento instalado ya con comodidades, entre comillas, con una situación de un poco de aliento para todos los familiares. Más de 200 personas están todavía aquí a la vigilia, además de todo lo que son las cuadrillas de rescate y de búsqueda, todas las operaciones mineras, faenas traídas de distintos lugares de Chile, desde las faenas más importantes de Chile, maquinaria altamente especializada, dedicada especialmente a lo que es el rescate de estas familias. Hemos tenido también la visita de importantes autoridades, el presidente de la República, la primera dama Cecilia Morel, la presidenta de la Cámara de Diputados, parlamentarios y distintos tipos de ministros que han venido hasta este sector para hacerse presentes con las familias y así darles una luz de esperanza y de trabajo de que no se va a sesgar en ningún momento la búsqueda de estos compatriotas que por estar trabajando, al final, en condiciones subhumanas, terminaron en esta tragedia. Vamos a pasar a escuchar las declaraciones de los expertos quienes nos hablan de la llegada hoy día, específicamente a la semana de esta emergencia, de una maquinaria altamente especializada, de alta tecnología, una cámara que puede hacer la posibilidad de conexión a través de imágenes y de voz con el lugar, el refugio, en donde se espera y se tiene toda la esperanza de que se encuentren estos mineros. Esta es una cámara de videoinspección digital para pozos y sondajes, tiene 600 metros, alcanza hasta 600 metros de profundidad y tiene iluminación LED y a color Full HD. A través de un contacto de los municipios de Vallenar, en Casado por Coyapó, logramos traer una cámara que se puede bajar los 600 metros, que es donde en este momento debiese estar, o sea, está el refugio y debiesen estar nuestros compañeros y eso va a permitir que esa cámara pueda detectar qué es lo que realmente puede estar sucediendo abajo, como para tomar una impresión y cuáles son las necesidades que realmente tienen los compañeros que con harta fe y harto optimismo creo que están todos ahí en ese sector. Es muy importante señalar que en este tipo de rescates, que son de espacios confinados, de estructuras colapsadas, fijarse en el objetivo. El objetivo final es buscar y finalmente encontrar. Ahora, por las características, aquí tenemos colapso, un colapso principal. Sin embargo, los rescatistas y quienes hemos sido formados en el ámbito del rescate y la emergencia, sabemos que colapsos secundarios son posibles, está dentro de lo anticipable. Y por ello, no debemos desmoralizarnos. Si en algún momento dado escuchamos o sabemos que ha habido un nuevo derrumbe, un nuevo colapso de alguna parte de la mina, es lo esperable. Los equipos de rescate saben que eso ocurre. Y no todo es tristeza en este campamento improvisado que se ha establecido a las afueras de la mina San José, en la faena San Esteban. Llegaron hasta este lugar 80 pescadores de caldera, quienes trajeron además de todo su ánimo, toda su buena onda, todo su cariño y toda la fuerza de los trabajadores del mar, trajeron también pescadito, pescadito frito que está exquisito, delicioso, alimentando a toda esta gente. Vemos a mis espaldas un gran disco en donde los trabajadores del mar están realizando también este trabajo de apoyo, de compañía, de resguardo, de estos otros compañeros que son los de la tierra, los compañeros mineros. Vamos a conversar con ellos, 80 pescadores de caldera. ¿Por qué se les ocurrió traer esta iniciativa? Fue una iniciativa para ayudar a toda la gente acá y con mucho cariño y con mucho esfuerzo. Y esperamos que se haga otra cosita más adelante y estamos felices porque nosotros somos compañeros de ellos. Claro que nosotros trabajamos en la mar, pero también somos compañeros de ellos y los querimos mucho. A toda la familia y esperamos tener harta fuerza para que los niños salgan de la mina porque es una cosa terrible y nosotros también trabajamos en un trabajo muy peligroso y sabemos el dolor que ellos en estos momentos tienen. En el fondo somos todos uno, somos todos chilenos, tenemos unas comparselas que están abajo ahí. Venimos de Caldera, somos más de 80 y nos surgió la idea de apoyarlos, aparte que nosotros también lo han apoyado siempre a nosotros cuando hemos tenido problemas y para eso estábamos, unirlo y fuerza porque lo vamos a lograr. En todo caso cuando pasan tragedias siempre lo unimos y salimos adelante y esta vez yo sé que lo vamos a lograr. Así que fuerza y esperanza y la fe mueve montaña y vamos a estar con los compañeros hasta el último. Un testimonio que a cualquiera podría calarle los huesos desde el punto de vista de lo emotivo, de lo sincero, de este fraternal abrazo que la gente del mar está entregándole a la gente de la tierra y no solo a ellos en el alma sino también a sus familias dándoles esta rica alegría que ha sido este pescadito frito que si lo pudieran saber, si la tele tuviera gusto y aroma en realidad se estuparían los dedos como dicen por ahí. Estamos con la presidenta de la Cámara de Comercio de Caldera quien en conjunto con el trabajo que habían hecho los pescadores de traernos este pescadito frito tan rico para animar a las familias también trajo dulces para animar a los niños. Cuénteme, ¿de qué se trata esta acción? Bueno, nosotros como Cámara de Comercio quisimos participar en conjunto con los pescadores en donde nosotros traemos nuestro granito de arena para los niñitos también para que endulcen su vida y nosotros demostrarles todo nuestro apoyo de caldera a estos mineros que lo único que deseamos es que salgan luego. Todos los esfuerzos desplegados solo con un fin, el salvar a los mineros desde la región de Atacama, específicamente desde la faena minera San José para Madero Noticias y DLP Televisión. Este fue el informe del periodista y camarógrafo Felipe Muñoz y la periodista Gloria Chiburro. Gracias a la vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!